Muy buenas gente, mi nombre es Dara Badam y estamos aquí en el segundo capítulo de Braid Anniversary Edition en la versión para Netflix, ¿vale? Tenéis el juego disponible en Netflix si lo queréis disfrutar. Y vamos a ver qué tal. Hemos hecho el otro día justamente el mundo 2 de Braid. Y hoy nos vamos a ir al mundo 3 a ver qué pasa, a ver qué hay y a ver qué tal avanza. Vemos una cometita, una cama, algunas cosillas. Vamos a ver qué tal va esto. Continuamos la historia. Hace muchos años Tim abandonó a la princesa, le dio un beso en el cuello y recogió su bolsa de viaje y salió por la puerta. En cierta medida es algo de lo que se arrepiente. Ahora reemprende la marcha para encontrar la... para decirle que sabe que fue algo muy triste, a la par que positivo. Ustedes, este mundo es largo, qué bien hice no jugarlo antes el otro día. Durante mucho tiempo pensó que habían estado labrando una relación perfecta. Él era el protector hasta decir basta y enmendaba todos los errores para que nunca llegasen a ella. Del mismo modo, ella era muy dirigente con sus propios errores y siempre intentaba complacerlo. Pero instalarse en la comunidad de una amistad deriva en un modo de vida con graves repercusiones. Para complacerte a la perfección, también debes comprender a la profección. Por eso no puedes desviarte de sus expectativas ni mostrarte es pasivo. Ella con su bondad dibuja un mapa a tu alrededor y los logros de tu vida no pueden traspasar esas fronteras. Tim necesitaba ser imposible de manipular. Necesitaba una promesa de trascendencia. Necesitaba en ocasiones ser inmune al cariño de la princesa. A lo lejos, Tim matisbó un castillo cuyos estándares ondeaban hasta cuando el viento amainaba. Y donde la cocina siempre olía a pan recién hecho. Un poco de magia. Vale, tiempo y misterio. Vamos allá. El foso. Vale, el foso tiene una llave. Tenemos que conseguir esa llave. Y veo que la llave tiene el poder verde este que entiendo que es una de las mecánicas de Braith que cuando pille esa llave podré volver para atrás. Y pensabais que me caía. Pues no. Ahí está. Vale, está rota. Pues continuamos. Ida y vuelta. Vale. 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 Me estoy quedando viendo a ver cómo se hace. Vale. Son cuatro. Vale. Volvemos al inicio del todo. Vale. Ay, que le di, que le di. Prometo que le di. Vale, he conseguido la pieza del puzzle A ver, a esto Por ejemplo, ¿veis este juego Brave? Brave es un juego que si quieres Puedes pasarte muy sencillo Es decir, el avance de esta parte Es el puzzle en sí Es decir, lo interesante del juego es el extra Que mucha gente considera Por eso yo digo que en Animal World y otros juegos así Que hay que intentar conseguir los extras de los juegos de puzzles Porque son su base jugable Son su concepto O al menos yo lo veo así Vale, aquí hay unas nubes que son verdes Y otras nubes que son No verdes Entonces vamos a quedarnos Pensaba que llegaba Prometo que pensaba que llegaba Esa segunda vez que pensaba que llegaba No sé si no me pudo quedar en la nube Se me haría raro Pero bueno, vamos a intentar Ah, es al revés No se ven afectadas por el tiempo Es decir, si quiero Tengo que hacerlo Joder Se confunde Cuando me muevo un poquito No sé Esto supongo que igual también funciona así Vale, entiendo lo que hay que hacer Pensaba que podía aprovechar para ir más rápido Pero me ha hecho ir más lento Vamos a abrir un pelín más La distancia Ahí va Pensaba que llegaba al cañón No voy a mentir Me pone de los malditos nervios esto Ahí está Piezita conseguida Y falta otra pieza Vale Volvemos a hacer lo mismo Hay que separarlas Para que queden así Vale Es una sí, una no Una sí, una no No entendéis muy bien Cómo van Esto está chulo Me ha molado No me fastidies No, no, no No, no No, no Va a salir mal Va a salir mal Esto sale mal Vale Nos quedamos aquí Un ratete Volvemos para atrás Por un poco se me haría Vale Qué perros, ¿no? Me parecen muy perros Que pongan por arriba Un puentencillo Para trolear del todo Es decir Es totalmente innecesaria La parte de la estructura superior Pero si quieren trolear Tampoco para que te distraigas Y pienses que puedes venir Desde el lado derecho Pues Ahí te deja un poquito Entretenido Entiendo Más o menos Lo que hay que hacerlo Entiendo Pero a la vez Déjame ver Un minuto Vale Y esto no se va a ver Afectado por el tiempo Lo cual quiere decir Por favor No te quedes ahí En el aire Me ha puesto nervioso Un peri Por 8 Vamos a ver Lo que hace este señor Debiera de conseguir Que golpease Entiendo yo Luego si la agarra Narices Pensaba que había saltado encima Tiene como un pequeño Sí Tiene como un pequeño Ah buf De salto Es llamativo Lo acepto Lo acepto Vale 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 Y vale Pillamos la pieza Eh Que esto va mucho de vino O que Esa segunda vez Que tenemos Copa de vino Interesante eso Al menos Vale Me falta una pieza Aquí Que teóricamente Es la primera Teóricamente Sería la primera pieza Pero no la veo No sé si estará aquí Escondida O algo Igual está más adelante Y no es la primera Pero bueno No, no, no No está No está No está No está No está Vale A ver Que pasa aquí Vale No está 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 vale sé lo que hay que hacer esto es chulo este está chulo es decir no sé si así conseguiré la pieza pero no es la idea que se me acabó de correr creo que así puede llegar a ser la forma de hacerlo me ha gustado este está guay la otra opción que se me ocurre es decir yo si ahora hago así y vuelvo para atrás no 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 vuelvo ahí pensaba que se volvería vale pues lo que hay que hacer entiendo que es esto no sé si tengo que pasar por ahí supongo que no hombre 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 claro me morí que rabia que rabia que rabia voy a quedarme un ratito más parado para que no se me bugue el cerebro como ahora vale nos quedamos aquí un par de segunditos parado y de esta forma cuando lleguemos aquí a los 8 segundos le damos y ya continuamos no subas no subas vale en principio debiera de poder seguir volviendo para atrás y ahora ya llegamos se me hace raro que sea como la primera esta no se me hace como que tenían esto puesto de primero y el otro de segundos y se dieron cuenta de que este era más difícil que el primero me tiene pinta canales angostos y agresivo ambiente no lo vi Así que por arriba antes había conejos Pues ahí hay otro conejo Lo hice muy desde atrás Soy consciente, soy consciente Estaba intentando subir Pero no me dejó No sé si me seguirá el conejo No he visto su comportamiento Creo que no me sigue, ¿no? No, no me sigue Entonces hay que hacer otra cosa Ahora aquí no hay nada, ¿no? Realmente Tendríamos que intentar hacer Que eso se pare, ¿no? Entiendo que si consigo Que se pare el fuego Cosa que no sé cómo se hace Eh, bien, muy bien Cosa que no sé Muy bien, por favor no saltes Ahora, si quieres salga Podría hacer que el bichito ese viniera No sé cómo acaba Malditos conejos Vale, y esto vamos a llegar A punto del castillo Que es la planta del Mario Pues no tengo ni idea Y falta otra pieza Me acabo de dar cuenta Faltan dos piezas No sé cómo se apaga ese cañón Entiendo que tengo que apagar el cañón Uy, qué susto Me asusté Mucho bicho ¿Por qué hay tanto bicho? Bichitos, por favor No vengáis a por mí Es decir, para lo que es el juego Y el control sencillito que tiene Se maneja bastante bien El salto dentro de lo que cabe Pensaba que iba a caer de encima Ah, ya sé cómo se hace Morí Me acabo de acordar que el maldito cepudo Este, el que suelta el cañón primero Es verde Vale, se estaba movido de sitio Volvamos un poquito para atrás Lo cual quiere decir Que Si esto es verde Puedo evitar que reciba golpes Pensaba que podía evitarlo Me acabo de dar cuenta ahora mismo Al llegar allí Al saber como tenía que superar aquel nivel Dije, espera ¿Se murió? Estoy indignado Estoy muy indignado Me acabo de indignar Me acabo de indignar Me acabo de enfadar mucho ¿Hola? ¿Hola? Sí, 노�ái ¿En qué sí? Si no me acabo dender ¿Lo hará επιverten ¡Tú, esto es tan cool! Estoy bien Me acabo de ir photography Y hay que aún Me cago en todo Pues tengo que hacerlo desde aquí sin ver Va a estar bien esto Vamos a dejarme aquí un poquito Para quedarme ya Y vamos a intentarlo Va a estar difícil No sé si se puede hacer de otra forma Pero se me ocurre esta forma únicamente Ahí está Bien Por ahora creo que llevamos todo a este nivel Se me quedaron dos del anterior Pero entiendo que o es algo que no me di cuenta O debe de ser algo así como algo de Backtracking Aprenderé algo más adelante Que me permitirá llegar ahí O conseguir una habilidad Que me permitirá conseguir esas dos piezas Va muy rápido este Vale Yo creo que ya estamos en un punto En el que si hago así No sé si este me da Vale Lo dejé perfecto La verdad No voy a mentir Hola He muerto Culpa mía esta Del todo Ay mierda Claro He quitado La solución La he quitado Vale Al darle para atrás Le he fastidiado La solución Tiene que ser así No me fastidies No, no Que tiene que ser como hice antes Fijo además Vale Perfecto Solo que Creo que voy un poquitín lento No sé si puedo subir hasta arriba Y evitar daño Y creo que desde aquí Puedo igual Ir un pelín mejor Joder Que lentito fue El señor Ahora tengo que verlo Tengo que ver para atrás Un minuto Déjame ver atrás 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 Necesito ver atrás Para ponerlo bien Porque desde aquí No hago nada No hago nada Listo es muy milimétrico eso me lo olía, me lo olía que era un detalle muy milimétrico y lo que no entendía era cuál era el problema porque claro, como tenía la solución llegué aquí y dije, pero ¿qué tengo que hacer para llegar ahí arriba? pero claro, lo había solucionado antes de llegar no me gusta esta actitud lo digo en serio no me gusta vuestra actitud muy agresivos todos pues tres piecitas más que hay por aquí por aquí hay una bajada por aquí hay una subida con dos conejos que me quedé mal chip vamos un pelín para atrás vale, matamos un conejo no sé si tengo que matar a los conejos entiendo que sí porque hostia, es molestar ¡qué perro! qué comportamiento más inestable muy mal conejito no sé para qué vengo aquí vale, para una pieza entiendo yo que es para esa pieza me la comí pero estoy intentando entender porque aquí hay una pieza que no sé qué hace entiendo que necesito usarla necesito poder poner eso un poquito más ancho un poquito más para atrás y aquí ya estaría vale, volvemos para atrás perro no, conejo qué conejo más molesto dos tramas oh estrés pensaba que lo había saltado encima ahí está vamos a ir para abajo si me deja ¡eh! 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 maldito me puse nervioso no me deja entiendo entonces que tengo que venir después de ahí ¿qué, cómo hago este, hombre? me dejas relajarme un poquito vamos a ver tengo bastantes piezas me da un poquito de rabia en parte hay como tres personas por ahí hay que decir que esto no sé si es de aquí es de otro sitio vale, voy a mirar para ahí arriba yo creo que esto va aquí arriba la verdad no creo que hayan puesto las esto sí es del revés esto es de aquí esto va aquí al lado o aquí mejor dicho vale, esto vale, esto es de esto de aquí le voy a poner esto con esto me faltaría esto y esto ¿what? no sé dónde va esto va en la parte ¿dónde va? ah, vale va aquí es que claro el único sitio que me tenía sentido que fuera era donde estaba el hueco pero no me encajaba porque claro estaba al revés tres personas aquí vale tengo un maldito conejo ahí molestando que me persigue un maldito conejo what, 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 what y coneja ahí va subimos de nuevo faltan tres piezas hey, perro pensaba que por aquí no se podía es decir lo intenté antes y no me dejó aquí hay una planta aquí hay una puerta ah, vale esta es buena a ver esta es muy sencilla realmente la puerta se va a quedar abierta volvemos para atrás tenemos la llave me voy a quedar en el mejor sitio hombre tenemos la llave y conseguimos la puerta de aquí no, a ver los puzzles que tiene de tiempo este por ahora son muy sencillitos es como pulsas para atrás pulsas para adelante y vas viendo lo que pasa principalmente es como está guay pero por ejemplo ahora aquí te está jugando una pasada buena y me la vuelo ya ah no aquí no te está jugando la pasada pensaba que tenía que cogerla de arriba estoy pensando estoy pensando a ver necesito una llave más solo una esta no la puedo esta no esta se queda ahí rota y una llave más abro las dos puertas ah vale es pasar de golpe cuando baje no contaba que fuera pasar de golpe pensaba que sería el revés ah que perros son esto es esto es una perrada tengo que volver para atrás porque esta es la llave con la que tengo que abrir la primera puerta ah pues mira no tengo ni que volver para atrás gracias no espera me quedo mal que mala suerte jo que rabia que rabia que rabia no voy a poder hacerlo creo que no voy a poder hacerlo al menos la primera llave la llave que está con el efecto es la que tienes que usar para abrir la primera puerta entonces se rompe no puedes volver atrás del tiempo y con la llave que está aquí encima abres la puerta del tiempo vuelves para atrás en el tiempo la vuelves a agarrar y abres la segunda puerta pero por culpa de que se me quedó dentro de la puerta no pude usar la llave ay que rabia no sé no sé si puedo reiniciar esta parte del nivel sé cómo se hace pero es que por culpa de cómo presentaron las cosas y por ir un poquito despabilado de más se me fastidió el nivel el detalle ahora mismo tengo la duda de cómo se hace esto porque aquí estoy seguro de que hay que hacer una cosa que es conseguir que este chisme avance igual estoy confundido vamos a intentarlo tenía en mente que lo que había que intentar hacer era que la pieza que esta pieza estuviera más alargada para así poder hacer que los bichos llegaran un pelín más era lo que tenía en mente perro perro que la pieza Igual hay que hacer que un conejo se meta por alguna parte Es que no sé No sé, esto no sé muy bien Lo que hay que hacer Vale, pues avanzamos Aquí abajo no voy a poder volver Bueno, a no ser que se reinicie Estaría chulo, ¿eh? No se reinicia Es que aquí no voy a poder hacer nada La llave ya está rota Abrir con la llave rota No puedo hacer nada Una pena Tengo que saltar Quería probar a ver si llegaba, la verdad Vamos Tenemos una pieza más Y no sé si quedará alguna parte más del nivel Me acaba de saber mal, ¿eh? Lo de... Vale, tenemos un señor que acaba de morir Y que me acaba de fastidiar el nivel Esto es injusto Porque en el momento en el que... Entiendo que yo muerto puedo pillar la llave Se me hace raro esto, ¿eh? Igualmente Si esto es así, se me hace raro Porque yo sí y el contrario no Es decir, no me gusta que yo, como personaje, tenga unas normas diferentes Ojo, ¿eh? Que basurda Me parece injusto esto El bicho está pasando por exactamente el mismo sitio Por el que paso yo Y no lo agarra Me parece injusto Sí, entiendo que lo hacen para hacer el puzzle Pero es ilógico No sigue las lógicas del propio juego A no ser que lo justifiquen más adelante Por ahora no sigue Esto que acaba de pasar No sigue las lógicas del propio juego Si yo cuando muero vuelvo para atrás Tengo la capacidad de agarrar el objeto que me cae El enemigo Cuando muere y vuelve para atrás Debe de tener la capacidad de agarrar el objeto que cae Aquí no sé cómo ponerme La verdad Bueno, igual he fastidiado todo ya Un minuto Por favor Estoy volando en el tiempo ¿Entiendes lo que es eso? ¿Tú entiendes la complejidad de volar en el tiempo? Me confundí de voto A ver, este mini boss Me mola Qué basura Me estoy cayendo por culpa de la posición De las malditas De las malditas De los malditos botones Ahí va, golpe 2 ¿What? La tengo que pasar justo por encima No sabía Bueno, total, tengo que volver Va Qué buena No contaba, eh ¿Cuántas vidas tienes? Ah, vale Le quedan dos Vale Estoy teniendo una suerte con el retroceso En el tiempo que no te lo imaginas Creo que cuando estoy en retroceso Las balas no me afectan Sus balas Me da esa impresión, al menos Ya está Me mata un, 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 un hormi No hay, no hay pieza ni nada Bueno, boss y punto A ver, mal no está, mal no está Por favor, hormi, no me mates Un hormiguero Hormigueo Vale Hay una pieza aquí Que más o menos es lo que hay que hacer Vale, vamos por ahí, por ahí Vamos por ahí, por ahí Esto de aquí no lo entiendo muy bien Bueno, creo que ya lo entendí A ver, creo que hay que venir para aquí Esto debe de sacarse hasta aquí Sí, 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 sí Vale, 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 vale Es que por un momento pensaba No, no vale No vale, tío No vale ¿Qué mierda haces? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda haces? ¿Cómo que? ¿Qué mierda me acabas de hacer aquí? ¿Qué mierda me acabas de hacer aquí? Me acabo de rayar infinito Entiendo que yo Yendo en velocidad 8 Voy más rápido que esto Vale, voy a asumir eso Wait Vale Entonces Como vamos a asumir eso Vamos a esperar aquí Tres segunditos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Qué rayado Estoy muy rayado Hacer de Lo asumido Bien estaba Vale Vale Entonces pulsamos de nuevo Esto ya da un polín igual Estoy pensando Cómo venir pa' acá Aquí hay una comuna Vale Esta es la típica Compuerta Que tiene que ver Con el tiempo del inicio ¿No? ¿Cómo mierda se hace esto? Si la puerta Es decir Lo hice muy muy lento Entiendo que hay que hacerlo Mucho más rápido Lo de venir aquí Estoy pensando Pero no sé Cómo se haría Igual Es una puerta Que empieza Cuando pulsas la palanca Por primera vez Puede ser Así tendría sentido Dije yo Me estoy poniendo Directamente en el foco Hombre Lo vi y dije Este es el foco Directo Estoy intentando entender Lo que hay aquí Ah no Aquí hay una palanca Pero no puedo ir por ahí Bueno Volvemos Volvemos Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Vale Y vamos a ver Ahora esto de aquí Vale El primero tengo que hacerlo No me da No me da Tengo que hacer El primer salto Sobre ese En ese momento Cuando está saliendo Por ahí Uy Qué mala suerte Me hizo gracia Porque dije No, no Está mal Es un nada antes Soy tonto Me acabo de dar cuenta Que hay por ahí Una barandilla Y yo estaba intentando Hacer un poco tonto Para que veáis Como acepto retos De vez en cuando Vale Ahí me pilla ese Y aquí abajo Me pilla el otro Qué perrada ¿No? Vale Vale No entiendo Para qué sirve esto No entiendo Qué me aporta Hacer lo que estoy haciendo Aparte de No ser capaz De llegar Evidentemente No puedo llegar Pues Ah, bueno Espera Ahora la Sisma queda completa Bueno Soy tonto Soy tonto Perdón Vale Lo que no entiendo Es lo que aporta A ver Pero entiendo Que puede salvar A la Pero no entiendo Para qué No entiendo Para qué lo necesitas Entiendo Que con esto Si hago algo así Uy Vuelve para atrás No entiendo No entiendo Para qué Es como Vale ¿Y? ¿Qué me aporta? Igual Igual si me caigo yo Me sirve de algo ¿Me ha dado poderes La plataforma? No entiendo Que es para volver Todo para atrás Al máximo Voy a volver al máximo Ah, pensaba que Volvía solo Aquí tengo una paciencia Uf Vale Está la puerta ya cerrada Y justamente Ahora mismo Se sube eso No contaba con esto No contaba con que Hubiera que hacerlo Desde este lado Hay que decirlo Volvemos para atrás Hombre Vamos a subir Del todo A la puerta Para que me dé Tiempo bien Joder Volvemos para atrás Hombre Volvemos para atrás ¿Qué vamos a hacer aquí? Es que Joder ¿Qué puntarea? Si no Si es que Vamos a estar aquí Un buen rato Cuando quieras subir Gracias Cuando quieras volver No, venga Venga Es basura Haces lo que quieres Es que A veces salto Y se queda enganchado Y a veces salto Y no se queda enganchado Haces lo que quieres Es flipante Venga Vamos a volver Para atrás Hola ¿Te puedes enganchar? Gracias Gracias Ah, vale, vale Tengo que entrar Y salir No sabía esto Hay que decir Que esa parte No la sabía Vale Estamos llegando al final Vaya Eso ha sido muy extraño Ah La princesa ¿Qué princesa? Debe estar en otro castillo Vale Pues Se han abierto Dos nuevos mundos Vamos a echarle un ojo A este de aquí Me sabe mal Porque me queda Una pieza Si me queda una pieza Y es la que pienso Que me queda Pues es que Sé Cómo se consigue Hombre Por eso me sabe Un pelín mal Pero creo que Me faltan dos ¿No? Sí, me faltan dos No sé cuál es la otra Que me falta Ah, son las dos Son la de ahí Y la otra Una no sé cómo se consigue La otra sí Una no sé cómo se consigue La otra sí Pero son las dos De la misma sala Vamos a echarle un ojo Una sé cómo se consigue Y me trolearon Directamente Y la otra No sé cómo se consigue No tengo ni idea Tengo tiempo Tengo tiempo Para llegar arriba Pero entonces No es que eso Da igual Porque Vale Vale, vale, vale Creo que entendí Cómo va Tengo que salir Del mundo actual Y volver a entrar Y tengo que hacer Todo sin fallo El inicio ¿Vale? Entonces vamos allá Sin fallo Dije Creo que con un poquito fallo Pues me dejará Entiendo que no será Tan No, hombre, no Eh, volvemos a empezar Estaría chulo Tener un botón De reiniciar La verdad El mundo Esta parte del mundo Va Vamos Vale Ah, ahora vienes tú No, a molestar Joder Tenías que ¿Para qué vienes? Si estás en el quinto Narices Ah No contaba con que viniera Por eso me quedé aquí Vale, a ver si sale Teóricamente Tendría que salir bien Parece que sí Parece que sí Aún por encima Voy a dejarle un poquito De tiempo Por si se me va la pinza Y le doy para atrás Que no se me fastidie Porque No entendía el mecanismo Cómo funcionaba No entendía cómo eran Las dos piezas de aquí Pero este No sé si se irá Hasta el fondo Si se va hasta el fondo No me preocupa ya tanto Ah, bueno Puede volver Si se va hasta el fondo Ya me da igual A partir de ahora Ya puede volver Porque sube la otra pieza Y no habría mucho fallo Subimos Qué bueno soy Totalmente controlado Joder Lo quiero hacer Y no me sale ¿Ves? Es como esto Pero esto lo quiero hacer Y me sale Qué suerte Acabo de tener Ahí está Vale Esta era una de las piezas Y la otra de las piezas Está abajo Y es un poquito troll Por la presentación De los elementos No es difícil Pero ya hemos visto Que tiene otras troleadas El jueguito Al menos no son troleadas Graves La verdad Por ejemplo Aquí el conejo Es una troleada Literalmente Si lo repites Cinco veces Creo que las cinco veces Saldrá lo mismo Pensaba que le había dado A saltar Le he dado a saltar Pero no saltó bien No entiendo No entiendo por qué Este está tan cerca Mía Es decir Si estás tan cerca Mía ¿Por qué no me golpeas? Si se puede saber Joder Es flipo Le rozo Los cinco lados Tenía miedo De que su aflor Fuera un conejo Ese sí es uno Pero creo que no puede venir aquí Vale Esta parte es sencilla No es problemática Volvemos para atrás Ahora en el tiempo Aquí no podemos Volver para atrás Y aquí el fallo Fue pillar primero Esa llave Para abrir esta puerta Hay que pillarla de abajo Porque es la que se rompe Esa se va a poder Volver a reconstruir Vale What Puedo prometer Que yo ya no veía nada What Han cambiado Su forma de actuar Ah Que ahora me obligas A usar esta Hay que fastidiarse Bueno Hola Por hacer Que os estaba flipando Que por hacer un salto Sin querer Me obligaban a usar Esa llave Ostres Por favor El otro lees tanto Jonathan 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 Por favor Compórtate Ahora Vale Pues todas las piezas Conseguidas De este mundo Nos salimos Pues Salir del mundo actual Volvemos para afuera Tenemos el mundo 3 hecho Y vamos a hacer El cuadro No se que pasa Si haces todo el cuadro Por cierto Este no tiene pérdida Estaba ahí Estaba ahí Vale Vale No se cuantos mundos Son en Braid Por cierto Son solo 5 mundos 1, 2, 3 No se si después Arriba hay más Bueno Ya veremos Cuantos son En cualquier caso Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Bueno Lo hemos completado Al menos al 100% Hemos hecho un jefecito Hemos conseguido Todas las piezas Bastante Bastante chulo Este mundo La verdad Me ha gustado Me ha gustado Ciertas cosas Que igual son un poquito Que se podrían criticar Como por ejemplo Lo de El bicho Que cae al suelo Y después al volver No recoge la llave Mientras que yo Si lo hago Pero bueno En cualquier caso Me ha gustado Me ha parecido Bastante chulo Y Vamos a continuar En el siguiente capítulo Seguimos con la serie Y a ver que tal va Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Chao 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 Chao